Bueno amigos, pues miren, el día de hoy estamos en casa ajena, como dicen por ahí el champín. ¿Y qué pasó, Osy? ¿Qué estás haciendo? Aquí estamos en la casa de mis papás. Ellos nos invitaron a un almuerzo, pero nosotros traíamos ya unas cositas ahí. Entonces, estamos preparando para comer un poquito de caca. Esa es carne adobada. Esa es carne adobada. Y otra le vamos a poner piña. Y con las tortillas recién calentitas, ¿sabes? ¡Oh, qué rico! Pues mire, hoy andamos aquí de visita donde los sueños. Al rato, pues voy a bajar donde mis papás y vamos a ir a ver cómo va la siembra, la milfa también. Ya que esa cosecha, hay que ver cuándo vamos a empezar a comer los elotes. A ver, porque con la escasez de lluvia y el calor, ¿no? Está haciendo un calor bárbaro. Ayer en el en vivo, platicábamos ahí varios amigos. Saludos a cada uno de los que estuvieron y los que no llegaron. Pues muchas bendiciones también. Esperemos que vean el reprise del en vivo. Está haciendo unos calores fuertes en México, en Estados Unidos, en Texas. Han habido unos grandes tornados y huracanes. El amigo Fer también, en Honduras, también ha habido bastantes calores. Entonces, llueve, pero no ha sido suficiente para quitar el calor. Más calor, ¿verdad? Sí, porque allá, no, pero ayer no llovió, sí. No, no llovió, ¿verdad? No llovió otro poquito. Y se quita y aquel día que llovió fuerte, que tú te mojaste, igual hizo calor de la noche. O sea, no es suficiente lo poco que haya llovido para refrescar. Lo que hace es que levanta el vapor. Pues miren, entre tanto calor y calor, aquí está la osis, dándole movimiento a una carne adobada. Esta es carne de cerdo, ¿verdad? Ajá. Y la vamos a acompañar con un poquito de piña. Tipo taco, ¿no se va a hacer mayor cosa? No, es que esa carne ya está asada. Nos quedó. Nos quedó, entonces, vamos a hacer unos taquitos de esto. Ahí va la piña, miren. Cómo se escucha eso. Y lo rico que es, a mí me encanta la adobada con piñitas. Delicioso. Sí, queda rico. Pues bueno, ahí vamos a preparar unos tacos. Y vamos a continuar mostrándoles después donde me los esté comiendo para que se les haga agua en la boca. No mentiras, amigos. Claro, para que se les gustó. O sea, que miren qué rico. La mezcla de piña con adobados deliciosos. Deliciosos para chuparse los dedos. Pues bueno, vamos a continuar por aquí en la cocina de la suegra. Continuamos. Bueno, amigos, miren, ya estamos por acá nuevamente. Y los que han visto los videos anteriores, vean el tamaño que tienen esta mini para allá, amigos. Vamos, gracias a Dios. Ya cayó un poco de lluvia. Pues un par de matas que fueron dañadas ahí por unas personas que no respetan lo ajeno. No fue tanto. Miren. Entonces ahorita lo que ya quiere dice que hay que hacerle otra vez un poco de limpieza, miren. Vamos a empezar por acá. Hacerle su respectiva limpieza. Así está la milpa, amigos. Por ahí vienen los chicos. Joaquín y Mateo. O Mateo y Joaquín. Bueno, ¿y ustedes qué van a hacer supuestamente? Vamos a... Está escribido un búho. Qué cara de búho. Bueno, pues vamos a hacer aquí el intento de poder limpiar un poco. Porque luego hay que abonarla, me está diciendo mi papá. Vamos a empezar a limpiar aquí donde está un poco de sombra ustedes. Porque este sol está bastante fuerte. Y miren cómo va la mata de Ayote. Bastante grande también, miren. Pues bueno, vamos a empezar aquí a hacer un poco de... Un poco de limpieza a esas matas grandes de monte para que no afecten a la milpa. Y como dicen, al ritmo de la cumbia, vamos a trabajar. Estoy grabando, atentos, es un búho. Empecé a grabar horrible, ustedes ya lo saben. Yo soy youtuber, pero de videos de videojuegos. No salgo a la calle. No hago nada de eso. Y miramos. ¡Hola, amigos! Si sale el video, no es mi culpa. Yo quería hacer eso. Atentos, es un búho. Atentos, es un búho. Atentos. No, no es una llanta. No, esa es por malestar. Amigos, no olviden suscribirse. Y darle la campanita a un búho. Joaquín, ¿has visto algún búho? Joaquín, ¿vió un búho? Ahí me decís cuando padre de grabar. Yo estoy grabando. Joaquín, te voy a enfocarte y saludas. Saludas, saludas, saludas. Saludas. ¿Te puedes elegir para que te pides la boca? Cero. ¿Puedo ir a pirar? ¿Pero te pido con la... ¿Dónde caminas? Me graba. Por gusto. Estoy grabando tus manos. Voy a grabarte solo el movimiento de los brazos. Este es uno de ellos, ¿no? De los que tienen hojas blancas, ¿no? ¿Cuál? ¿Esta? Sí. Es uno que te da a los barrios, pero no se puede ver. ¡Ay, que todo muera! ¿Cómo? ¿Tú más que entsteja comida? No mí, yo no me 127. Soy Local. ¡Suscríbete! ¡Dejada! ¡Que me la tocó su vida! ¡Va alguien con ella enojo! ¡Desesperación! Si, así Y luego tiras a que muera ¿Para qué no sirve el asadón? Si, el asadón es dupes Los que son asadón son dupes Si